En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista. Donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información comunicate al 29 23 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Christian Sisao Beach. ¡Gracias!